Volver a tener la facultad de parte del Consejo para definir el aumento del precio del boleto. Y te nombré a una concejala de nuestra ciudad, Silvana Teiza, y estamos en comunicación con Silvana. Muy buenos días, concejala. Buen día, Marcela. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, queremos que usted nos cuente directamente cómo sería volver a tener la facultad por parte del Consejo para tomar la decisión del aumento del boleto del transporte urbano de pasajeros. Bien, en realidad esta es una facultad que le corresponde al Consejo Municipal porque así lo hizo la Ley Orgánica de Municipalidades. Solo que en 2019 se aprobó una ordenanza donde se le cedió esta facultad al Intendente para que pueda definir la tarifa del boleto del transporte de nuestra ciudad. Nosotros, la semana pasada, previo a este aumento que anunció el día viernes del Intendente, donde ya habíamos tomado la decisión de pedir que se derogue la ordenanza 10.031, que es esta justamente la que lo faculta, ¿no? Justamente unos días antes de que salga con el anuncio, pero bueno, ahora más que nunca nosotros estamos convencidos y firmes en que hay que derogar esa ordenanza y que esa facultad vuelva al Consejo. O vamos a tratar este expediente, ni bien comencemos el año legislativo, pero entendemos que hay miradas de distintos bloques que también opinan de la misma manera y podemos llegar a tener un consenso. Ahora, una pregunta, concejala. ¿Y por qué en determinado momento se le otorgó esta facultad a la parte ejecutiva? Y básicamente fue un acuerdo mayoritario entre el Frente Pregresista y el Socialismo, que eran también quienes gobernaban en el municipio en ese momento, y decidieron cederle al Intendente esa facultad. La verdad que nosotros no lo vemos prudente, le explico por qué. Nosotros en el Consejo somos 28 concejales plurales que representamos en distintos bloques a distintas personas por las cuales fuimos elegidas en unas elecciones, ¿no? Entonces, me parece que es el lugar correcto para debatir estos temas, porque además cuando hablamos del aumento del boleto no solamente tenemos que hablar de eso. Eso es algo que venimos manifestando a la hora de debatir las tarifas de distintas cuestiones del servicio público. Cuando uno hace el debate no solamente tiene que hablarse de aumento sí, aumento no, sino cuáles son los servicios que se están prestando, cuál es la necesidad que está haciendo falta. La realidad es que hoy el transporte público en esta ciudad deja mucho que desear. Los reclamos de los vecinos y vecinas no cesan, siguen siendo los mismos. Hemos salido recientemente de una emergencia, una salida que nosotros veníamos proclamando durante todo el año, que con la vuelta de todas las actividades de normalidad también lo tenía que hacer el transporte público. No logramos consenso hasta que definitivamente el intendente Pablo Hapkin asume que es necesario a fin de año salir de esa emergencia y empezar a retomar algunas cuestiones en cuanto al transporte, como por ejemplo dejar de fusionar algunas líneas que vuelvan a sus recorridos habituales, incorporar unidades porque es lo que va a mejorar la frecuencia. La realidad es que de esos anuncios que hizo el intendente a fin de año, recién ayer se dejó de fusionar la línea 146, entre otras que ya se habían hecho en diciembre, pero todavía quedan algunas líneas fusionadas que los vecinos y vecinas, si bien son menores los reclamos, existen, lo necesitan. Por otro lado, anunció que se iban a incorporar 57 unidades para agregar unidades a la flota y la realidad es que efectivamente solamente se han incorporado 15 y estamos llegando a marzo cuando el intendente dijo que para el comienzo del ciclo electivo esas 57 unidades iban a estar incorporadas. Y por otro lado, la salida de la línea Q, porque con la dificultad que tuvo con las baterías, es decir, nosotros vemos que constantemente con el transporte se da un paso hacia adelante y dos hacia atrás, que no es una prioridad de este municipio. Entonces nosotros entendemos que es en el consejo donde sí tienen que debatir estas cuestiones para que definitivamente el servicio comience a mejorar y que los vecinos y vecinas tengan el servicio que necesitan y merecen. Claro. Ahora, concejala, también es muy cierto lo que usted dice acerca de que, bueno, no es solo aumento del boleto, sí, aumento o no, hay otros temas. El tema de las paradas, los lugares donde espera el pasajero. Un ejemplo, Batley, Ordóñez y Oroño. No hay nada que señalice dónde es el sitio donde va a parar el colectivo. Estoy hablando Batley y Ordóñez antes de cruzar Oroño hacia el este. Total desamparo en épocas de absoluta inseguridad en esa área. Total desamparo porque no está señalizada. No hay ni siquiera un cartel metálico. Si llueve, estás ahí absolutamente desamparado. Y tantos otros lugares donde las paradas no tienen un buen funcionamiento y algunas ni siquiera funciona el sistema donde avisa cuánto va a tardar el colectivo, a qué hora va a pasar. Con el tema de inseguridad es bastante difícil así, ¿eh? Ese es uno de los reclamos frecuentes que tenemos, las cuestiones de las paradas, ni hablar la aplicación cuando llega, que nunca funciona. Por un lado se agregó la aplicación Google que te marca en tiempo real los coches que pueden estar arribando a la parada, pero la realidad es que si no funciona adecuadamente el GPS en el coche, ese coche no sale marcado. Es decir, hay mucha dificultad todavía en cuanto al sistema de transporte. Nosotros, por otro lado, también entendemos que estábamos en este proceso de transición de la salida de la emergencia, la llegada inminente de la tarjeta SUBE, que entendemos tanto lo anunció el Intendente como el ministro de Transporte de la Nación, para los primeros días de marzo ya va a estar funcionando en paralelo con la tarjeta MOVI, porque va a llevar un periodo de transición aproximado de 120 días, a donde definitivamente ya después tengamos que viajar solamente con la SUBE, un sistema que abre el abanico de beneficiarios, porque ahí tanto los excombatientes, quienes ponen la asignación familiar por hijo, empleadas domésticas, jubilados en su totalidad, y algunas otras personas con atributos sociales van a tener una tarifa subsidiaria del 55%, ya se deja de subsidiar a las empresas para pasar a subsidiar a los pasajeros, y eso va a hacer que la gente pueda y quiera elegir más el transporte, entonces eso es como un efecto dominó y va a hacer que tenga que mejorar el sistema. Y además, que te marcan tiempo real cuántos coches hay en la calle, cuántos kilómetros realizan, cuántas personas suben al colectivo, entonces eso viene a transparentar el sistema, va a colaborar con la mejora, y entendíamos que era necesario al menos ver cuáles eran los impactos de la salida de la emergencia por un lado, de la llegada de la SUBE por el otro, y recién ahí poder hablar o discutir una tarifa de boleto con aumento. Pero siempre y cuando sea plural el debate, a donde no solamente se hable del aumento, sino de cuáles son las mejoras que hacen falta y cómo podemos ir avanzando para mejorar el sistema. Bárbaro, y sí, es de esperar que finalmente se cumpla con esto de que la potestad vuelva de nuevo al Consejo Deliberante, que es el sitio donde se tienen que discutir estos temas. Muchísimas gracias, concejala. Vamos a seguir de cerca, desde la FM, la 103.5, vamos a seguir de cerca este tema y como siempre, apoyamos todo lo que sea en beneficio al usuario. Muchas gracias por el llamado, es un placer a disposición y les dedico un buen día. Gracias, igualmente.